y estamos de vuelta cabros, son milagroso harta actividad de superficie, al parecer es lo que pone a mi amigo, comenzando la jornada esperemos que sea bueno hola hola vamos a pescar con mañil o vamos a tratar de sacar uno vamos a tratar de sacar uno con vinilo oye pero esta saltando mucho eh, allá tambien vamos a tratar de sacar uno con vinilo vamos a ver primer lanche chiquillos, soltando linea vamos a dar harta actividad al vinilo para que llame la atención cualquier cosita les voy a ir mostrando durante el video vamos a ver 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 hay harta actividad como les digo hay harta actividad como les digo no va mas de 10 minutos de pesca Así que, la motivación está, viendo saltar esos monstruos, en la cabeza le cae, son las 7.54, 12 de marzo, estuvo lloviendo anoche, por eso también tanta actividad, al lado, ahí van, ahí van, aún no se han visto saltar los grandes, hasta ahora, no se ven gigantescos, ahí va fuerte. El equipo es el mismo chicos, Yankeewe 1.95, con Shimano Team Power C3000, multiplicadamente 1.5B, colider de fluorocarbono, Baribax, este es para 40 libros, bien grueso, se me acabó el otro, si, bueno, así que, buena, ah, ay, pensé que había vivido pique. Así que, con esto ando, en este momento estoy tirando una cuesta de 40 gramos, pero vamos cambiando, señor, acá de rato. Vamos a ver con esto. ¡Suscríbete! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Casi me caigo! Una buena esclavada. ¡No es muy grande, sí! Primer lance, cabrón. Con uno de los bendecidos de la tienda. Un escuelo de 42 gramos. La corbatita que le llamo. ¡No es ese! ¡Ay! ¡Se me fue! Pero no era el que saltó. ¡No era el que saltó! ¡Fefe! A fondo, a fondo. Arriesgando. Yo también le mostré el señuelo. Pero es una quinnis con la corbatita, la naranjita con dorado. La cambié, le puse esa porque aún no hay tanto rayo sol. Aparte que está lloviendo un poco. No era tan grande, pero tampoco era chico. La primera clava es la que tiene que ser buena. Yo pasé de largo porque estaba un poco suelto el freno. Pensé que estaba como corresponde, pero no. Les muestro el señuelo y paro el video para aquí. ¡Ay! ¡Quedé arriba! ¡No era grande, pero tampoco era pequeño! Unos ocho kilos, porque lo vi después. Justo cuando saltó, mandó la lomeada. Sí. Tenía el freno muy suelto. Cuando le mandé la clava, pasé para atrás. Por eso después seguí mandándole otras, pero no... ¡Fallé! 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 ¡Buena Dani! ¡Póngale play! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pensé que la había enredado! ¡Sí! ¡Es chiquitito, sí! Tiene que ser de unos 4 kilos ahí. ¡Tres! ¡Si es que! ¡No! ¡No hay chiquitito! ¡Es un jackcito! ¡Dos kilitos por ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay chiquitito! ¡No hay molestando a los cabros chicos! ¿Estás plateadito, si ven? ¡No! ¡No hay chiquitito! ¿Con ese ya no te retan? ¡No! ¡Bueno Dani! ¿Te ayudo? ¡Ya! ¿Tendría que ser con la mano más? ¡Con la mano! ¡No! 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 ¡No hay dos kilitos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Dos kilitos fácil! ¡Ahí está! ¡Me raspo un poco el dedo! ¡Harto el dedo! ¿Sí? ¡Salió sangre! ¡Por el primero! ¿Cuántos dijiste que iba a ir allá? ¡3! ¡Jajaja! ¡Pero pegar! ¡Dos kilitos más o menos! ¡Por la costera! ¿El gallí pesaba como unos 8 kilos? ¡Ahí sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, compita! ¡Suscríbete al canal! ¿Te alcanzaste a ver algo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena, Daniel! ¡Ah! No, le coloqué la zorrón Ah, sí Pero sí salen bonitas Segundo pique El mismo tamaño Si salen mal no importa Este un poquito más grande Ah, no, la antigua Esa es la que sacaste de tu tío de la tienda Ah, la antigua Lo voy a agarrar de la línea ahora sí No, 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 no De la cola Ah, no, ahí puede De la cola, no voy De la cola Ah, no, ahí puede Sigo Pues Cuidado la mano Cuidado que se puede soltar Cuidado que está Cuidado que está bien afirmado Sí, última vez No, si tengo la línea Ahí no Bueno, Daniel Buenas, Daniel Buenas, Daniel Buenas, Daniel Buenas, Daniel ¿Con la zorrón, cabrón? Sí, ahora la zorrón Buenas Ya, ya te maté Chao Gracias, señor Buenas ¡Suscríbete! 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 ¡Este es bueno! ¡Este es bueno, este es bueno! ¡Ahí anda, mira! Se viene al tiro a la orilla ¡Ahí está plateadito! ¡Ahí está plateadito! Que es lo mejor ¡Ahí está! ¡Sí, po! ¡Está bueno y plateadito! Como que no quiere irse ¿Cómo se llama esta? ¡Oye, oye! ¡Cortala, po! ¡Ahí no más! ¡Ahí no está pegada! ¡Ahí hay palo! Debe ser de unos 8 kilos, por lo menos ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está plateadito! ¡Bien! El último estrés El último estrés así que... de verdad esperemos que éste sí salga ¡Ahí está pegada! ¡Ya me cansé! ¡Ahí está pegada! ¡Ahí está pegada! ¡No, sí! ¡Debe ser de 8, 10 kilos! ¡Bueno! Lo que hacía al tiro, ¿cuánto se agarró? ¡Ahí está pegada! ¡Ahí está pegada! ¡Ahí está pegada! ¡A visitarle una... ¡Le estoy sufriente! En realidad que de verdad el otro día se me fueron dos cuando vine con Daria ¡Sí, hijo! Y uno me llevó en línea... Ese robó harta línea Más de 100 metros para abajo y me cortó por allá ¿Sí? ¿Agarrándote un metro? ¡Sí! Ese no lo vimos porque se agarró y empezó a agarrar el vuelo para abajo Después se marchó... Después se marchó... No parece... Después se marchó... No parece... Se nota que está bien agarrado Que muestre guatita Lo estoy peleando rápido igual, sí Lo estoy creyendo Hay harta actividad, cabrón ¡Licencia! 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 ¡Qué bonito sería! ¿Ah? ¿Ah? No, si no se quiere venir ¡No se va! Y siguen saltando Ahí, 90 grados Bombea, bombea, bombea Colors, colors ¿Cansa? Sí, ve No se enganche uno grande Naranjas Ahí viene Las corvinas todavía estarían afuera Esas pelean dos o tres carreras y listo ¿Se entregan rápido? Sí Sí, pero cuando roban, roban lindo Bien, para acá Tampoco es tanto, ah A ver Si tiran harto Tiene que ser unos 6 kilitos Está más grande que el que es aquí yo Sí, chico Ay, ¿cómo están peleadores? ¿Cómo están peleadores? A mí me tiraron suerte esos los chiquititos 5 o 6 kilos más, ¿no? Los chiquititos 5 o 6 kilos más, ¿no? ¿Ayuda? Paro, 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 paro Ahí está Muchas gracias, compito, por esa asistencia No, si está grande Mentiroso Mentiroso ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! Vámonos Ya estamos listos Muchas gracias No, si este anda los 10 kilos Yo tambien Por fin le traje Para no quedar de mentirosos Lo malo es que en marzo salen maduros Plateadito este tun Tienes pun de la tienda cabros Bendecidos ¿No estamos bien los dos acá? Falta usted nomas Vienes compadre Uy, acá a la orilla, que buena Aguantalo no, aguantalo ahí Que patalea un poco No le entro ahí, aguantalo no Está grabando no? Uy, se me vio Si, por eso te dije No se pierda esto Ojalá Ojalá ahí no, aquí Cuando acaba de padecer, déjalo tranquilo ¿Española? Buena No Si anda muy grande No, pero es un yaku De dos kilitos, tres kilitos Esos son los mas peleadores Aguantalo no mas cuando te pataleo, si no Se te puede Inaugurando carreta igual, no? Inaugurando carreta igual, no? Inaugurando carreta igual, no? Te ayudo cuando Cuando estén cegados Eso, eso Oye Oye, no es tan chico No es tan chico Acuérdate de mi Es como el segundo que saco Dani Ahora es que no se presenta Si ¿Cuatro kilitos o no? Por ahí Bombeale no mas cuando Más lentito De ahí se va a ir a Buena compadito Se pico llegando aca casi Y mas chica la cuchara, cierto? Si Como te dije Donde anda Jack Este igual se alimentan un poco Viste que no es tan chico? No es tan chiquitito Se veía pequeño, eh? Es como el segundo que sacaste Si Se ve chiquitito, pero es Donde es mas profundo que yo creo Si Si Buena Trata de eso Que se apoye, no? Trata de tirarlo un poquito Lo quiero tirarlo yo Claro Vamos a ver Que vero viejito, gracias no me dejaste ni lanzar jajajajaja a ver hay una toma esta bonitito bueno el pato aquí va tu cañita ahora tienes que ir por la mamá hoy me quedo cagado el dedo me quedo valiendo mucho el dedo donde me rajé cuando lanzo no no siento bien la linea con ese me pico el primero y ahora ahora me pico con la misma hay que regular de los manos hay hay esta bueno si esta bueno esta muy suelto el freno esta muy apretado este no es tan tan grandote este este esta mas madurito el tema es que si lo devuelvo me va a dar pena por los caballeros lo voy a dar a los caballeros se lo doy a ti y le doy a uno mas chico ahí ya 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 que lo saco no lo limpié mal culo antes jajaja ahora esta perdiando claro con chiguitas se pase ahí se debe hacer ay esta corriendo si lo solteo un poquito me da al fin ya estoy tirando ahi solto ahi solto si no esta bien no no vámonos se derrumbo se derrumbo se derrumbo dentro de mi con este cabros no yo le apreté mucho después yo creo se rajó pero si estan para irse que se vayan oye no vengo a quitar los pescados cachata donde estaba lanzando ahi Te calla el tiro Estoy cansado jefe Estoy cansado Los brazos Ya pues Si me iba a dar pena volverlo así Por lo mismo ¡Suscríbete! 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 Bien a fondo nomás, tienen que dejar que hunda harto Hunda harto Y traerlo lento ¡Desgraciado! ¡Muy bien! Y no traiga tan rápido lentito nomás Y cuando le pique afirmese afirme no, si lo ensarte pero era como que me picó hace como el cabezazo a este le puse el naranjo al lado estamos bien como estaba más oscuro y era el naranjo el señuelo se me perdía se me iba se te fue no me asustes ese es de acá escucho el carrete aguanta un poquito para que no se cruce porque si se viene para arriba es grande si, por ahí no hay problema pero corto no entonces es grande es grande por los baletazos me asusto dos veces con los pencazos no está grabando no está grabando no, no no te digo que termina ah, ya viene si, ya viene si, no se está aquí oh, me da la muñeca para hacer el otro salto más otro salto más si otro salto más concentrado totalmente hermano si, ya lo logramos acá si, ya lo logramos acá podemos hacer lo mismo que si, si lo logramos acá pero si lo logramos acá pensé que se había alargado porque avanzó si, ya logramos acá mejor la línea bien suelta ahí viene viene maleteado si o no lo vi que venía como del medio de la galla por aquí parece calla el estádico ni sismo viene maleteado si si por eso tirarte ah, claro de la cola, mira de la aleta de arriba si, pero igual es grande y aún así te lo traes como la yanqui dando pelea con estos brutos ojalá ojalá si, no digas nada ya lo tengo no digas nada ya lo tengo eso se me pasó en la mente en cuanto ya venía maleteado ya oye ¿estás grabando un cierto que no hay buena batería? si 38% lo vamos a dejar ahí nada más que se canse viene del lomo bueno bueno el de allá yo creo que lo lo te fijaste el y lo lo aganchó bien no? si yo le vi el cuando hizo el que había que aprovechar nomas dentro del pozole levanten el morde no, no se entrega fácil solo no, estaba con toda la menos avance cosas45 que tiene un diámetro Mark loide lo oide 25 inclusive las un 3 1 hoy había arrancado harto valladón ahí viene atravesado va a llegar aquí a la orilla si va a rajar va muy hijo entrégate nomás no sé quién está más cansado si el salmón o yo si si no no sé pero todavía es que donde está con toda la fuerza el hueón si, de atrás de la aleta de arriba no creo ya Julio mira está con toda la no, no, ahora se puede no no, pero poco avanza así, ya no avanza como antes vale tío ya, da vuelta date vuelta nomás me acarretazo en la cabeza ya, ya allí va a salir más adelante no, si no lo estoy apurando la pata, la pata, la pata con el pie, si ya estáis mojado ya, dale nomás trata de acá mira, en esta parte traerlo no la apuren mucho no, 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 no la apuren mucho me mojó ya estáis mojado ya, dale nomás hola ah, verdad que tú andas con guagre ahora me mojó se resbala ahora me mojaste, mira igual me mojó pero ya no tiene fuerza y así, si ya arranca aquí Dani, mira y ahí está oh, el desgraciado estáis mojando estáis mojando estáis como a 2 metros oye Dani esta tiene que ser estamos arriesgando mucho de una puntita se encloó ahí, mira con la cola con fuerza con fuerza no, no, no está negro para nada ahí salió agarrado Daniel anda haciendo la maldad con lo gráfica no, viene bien agarrado ni siquiera se abrió el hoyito tranquilo me saltó la mano me iría a venir a pescar ¿cuántos dijimos que eran? 3 iba a llevar tu la profecía no, está re bueno no, está re bueno eso al eso delungi jajaja y vamos a pesar ahí dice kilogramos miren acá el amigo nos pidió que pesemos su jackcito ¿cuánto le echas? 3 kilos 9 ¿tú Dani? ¿tú Dani? ¿tú? 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 4 kilitos clavados ¡ay casi! jajaja clavados 4 kilos clavaditos jajaja y vamos a ver este sencillo que está por acá chucha se apago ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! jajaja quietito ¡ay Daniel! no, yo creo que van a dar los 10 ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! el Champions del año 11 kg 690 ¡ay Daniel! ¡ay Daniel! sin piedra en la guata jajaja ¡ay Daniel! no es malo Ah, pensé que iba a sacar la ruida No, ¿por qué? Por el sillo afuera Pero cuidado que está por ahí suelta Y andan in line suelto ¿Qué te ha ido saltando? No es que le saqué la pila ¿Tú eres? Estas libras Onzas, kilogramos chiquillos Kilogramos Para no confundirnos ¿Cero cero? Póngale bueno nomás, tienes que Es hasta 150 kilos Con ceno Levante, no más, levante, levante que se despegue el suelo ¿Cuánto? Espera, no te muevas 10 kilos, 250 gramos de salmoncito Pero igual Ya muchachos Desde aquí comenzamos a despedir la jornada Una jornada Muy buena Sumamente entretenida Mucha actividad de Chinoc Tanto en superficie Como a fondo con los piques Es temprano Es temprano aún Son las 10.31 12 de marzo Como les había comentado Creo que la lluvia ayudó bastante con el hecho de que esté tan bueno Así que Así que Fue una linda jornada Dani sacó 3 Dani sacó 3 Uno de 10 Uno de 2 Y otro como de 4 Y otro como de 4 Por ahí debe andar Yo llevo solo uno 12 kilitos Buen salmoncito El más grande que llevo la temporada Así que Agradecido la jornada Ahora ya Comenzamos a desarmar para irnos Y ir a trabajar Así que eso muchachos Muchas gracias por quedarse hasta el final del video Muchas gracias a quienes siguen el canal Quienes comentan Dan me gusta Etcétera Nos vemos en la próxima ocasión Chau chau